¡Me encanta Momilog Legs! ¡He estado soñando con esta fiesta! ¡Oh, qué huevo tan raro! ¡Tiene a Kissy Missy! ¡Wow! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡La incubaré! ¡Eso es! ¡No puedo esperar a que nazca! ¡Hola! ¡Eres muy lindo! ¿Irías a la fiesta conmigo esta noche? ¡Me encantan las fiestas! ¿Oh, en serio? Bueno, vamos. Buenas noches, adelante. Hola, aquí está mi invitación. Un momento, señorita. ¿Dónde está su disfraz de Momilog Legs? Oh, no sabía. Pero, pero... Ahora lo sabes. Se acabó la fiesta, nerd. ¡Eso no es justo! ¡Amo tanto a Momilog Legs! Oye, ¿quieres dejar de llorar? ¿Qué? Encontré algo. Cuidado, hay un monstruo allá abajo. Vamos, date prisa. Aquí está la caja. Tira, tira. ¡Wow! ¿Qué es? ¿Caja de belleza de Mommy? ¿Qué esperas? Date prisa y ábrela. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Geniales guantes! Ahora soy Momilog Legs. ¡Oh! ¿Kissi? ¿Estoy aquí? Oh, Kissi, lo siento. No fue mi intención. Un gran poder conllevará gran responsabilidad. ¿Estás herida? No puedo respirar. Esto es malo. Los exprimiré. Detente, tonta. Toma la caja de belleza. Oh, tiene que haber algo allí. ¿Este? Toma este. Oh, está bien. Tengo miedo. Oh, no estoy segura de esto. Solo hazlo. Te daremos un cambio de imagen para que no seas un nerd para siempre. Oh, bien. Wow, es como si nunca hubieran estado allí. Genial. Lo limpiaré. Vaya. ¿Ves esto? ¿Qué? ¿Quién eres, belleza, y qué hiciste con Caroline? Oh, basta. Vaya, ¿viste eso? Genial. ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿De qué hablas? Parece un nido de pájaros. Es magnesio. Yo lo hice. Wow, ¿tú sola? Genial, gracias. Aplástalo. Ahí tienes. Más. Excelente. Esto es genial. Viértelo en un molde. Bueno. Ahora agrega agua. ¿Sí? Y revuélvelo para que se disuelva. Más. Más para que se disuelva por completo. Estoy lista para pintar. Vamos. Wow, genial. Te lo dije. Déjame intentarlo. Oh, claro. Adelante. ¿Cómo luzco? Oh, eres hermosa. Asombroso. Oh, esto es muy difícil. Ouch, vamos. Oh, ¿qué me pasa? Es imposible. No puedo más. ¿Qué es esto? Wow. ¿Así hacen las trenzas en TikTok? A mí lo mismo. Oh, eso se siente bien. Wow, genial. Ah, ¿a dónde fue el dispositivo? Oye, eso es mío. Yo también quiero verme bonita. No te queda. Ven aquí. Devuélvelas. No, esto es mío. Ahí está. Dios mío, Kissy. ¿Qué te pasa? No sé de qué hablas. Wow, tus labios son tan grandes. ¿Pero cómo? Yo también los quiero así. Ve, seguidra venenosa. Es broma. Usa esta cosa. Oh, interesante. Lo intentaré. Solo no demasiado. ¡Mua! ¡Guau, es increíble! Esto es para ti. Vaya, esto es lo que necesito. Me pondré mi elegante pintalabios. Te veo horrible. Quítalo. ¡Basta! No, este color no te queda bien. Te hace parecer un payaso. Prueba este. ¿Esto? ¿En serio? No sé, pero lo intentaré. Definitivamente no. Es horrible. Creo que se ve genial. Oh, aclarémoslo en los comentarios. ¿Qué color es mejor? ¿Rosa o verde? ¡Qué buen día! Vaya, ¿una vez en el examen? Oh, no. Caroline, ya viene la ayuda. Te salvaré. Despierta, Caroline. Oh, basta, basta. Estoy toda mojada. Muchas gracias, Kizzy. Te preocupas mucho por las notas. ¿Qué? Arregla tu mochila. Es horrible. ¿Qué tiene de malo? ¿En serio? Tengo los vasos de momilo en Lex. Oh, sí. Bueno, eso no está bien. Eso tampoco. Oye, niño, no hagas eso. Me llevaré la mochila. Perfecto, me encanta. Con esta mochila seré lo más genial. Y no más Bs. Voy a cambiar esta B por una A. Comenzaré con geometría. Me encantan las formas. Son muy relajantes. Oye, nerd, despierta. Caroline. Oye, Caroline. Caroline. ¿Me quedé dormida? Oh, no. ¿Qué le pasó a mi cara? Este maquillaje no es bueno. Oh, cierto. Maquillaje. Puedo disimular todo. ¿Y si me enseño? Perfecto. Oh, una A. Genial. Me encanta leer. Oh, una impresora de uñas. La sacudiré. Vamos, vamos. Oh, genial. Ojalá pudiera conseguir un novio así. Pero las uñas primero. Es hermoso. Genial. Solo pola y presiona. Guau, qué bonito. Ouch, ayuda. Estoy atascada. Ouch. Ahora te ayudo. Resiste un poco más. Uf. Ay, no. Dime, sé honesta. ¿Cómo me veo? Increíble, como siempre. Soy como la verdadera mommy. ¿Cómo me veo? Genial, pero los zapatos son horribles. ¿Zapatos? ¿Qué hay de malo con ellos? No entiendo. Oh, tal vez debería probarme los zapatos de mi mamá. Bueno, estaban aquí de alguna parte. Oh, ahí están. No, estos son míos. Sí, claro. Dámelos, fashionista. Uf, deseame suerte. Ouch, ouch. Es más difícil de lo que parece. Vamos, te mostraré cómo hacerlo. Así es. Con cuidado. Sí, está bien, entiendo. Sí, está bien, entiendo. Vamos, vamos. Oh, lo intento. Oh, no. No está funcionando. Está bien, niña. Deja de llorar. Solo necesitas motivación. ¿Quieres ir a la fiesta de mommy o no? Vamos, sigue tu sueño, hermana. Sé valiente. Oh, la fiesta. Ya voy. Concéntrate, Caroline. Vamos. Me da miedo cuando hables de ti misma en tercera persona. Pero bueno. Vamos, vamos. Lo hice. Estoy lista. Vamos. Qué pesado. Oh, no. Mi bolso. Está bien, iré con el pequeño. Pero el color no combina. Oye, no vas a ir así, ¿verdad? ¿Qué? Tu bolso, nena. Lo sé, pero ¿qué hago? Solo mira hacia abajo y verás. ¿Qué? Ah, entiendo. Qué buena idea. Haz un lindo bolso al estilo de Mommy Long Legs. Ya está. ¿Sí? Y ahora lo coseré. ¿Sí? Así me enseñó mi abuela. Es divertido hacer las cosas tú mismo. Guau, genial. Es el bolso de mis sueños. Me voy de aquí. Soy Mommy Long Legs. Mojaja. ¿Por qué me miras así? Debería asustar perfume. Hueles a hamburguesa. Oh, cierto. Tenía cebolla extra. Este es el verdadero perfume de Mommy Long Legs. No seas tímida, un poco más. Oh, guau. Hola, Kizzy. Oye, ¿qué haces? ¿Dónde estás, Kizzy? No me gusta esto. Oh, ven aquí, Kizzy. Ja, ja, te tengo. No te asustes, nena. Te rociaré también. Basta, basta. Deberíamos ir a la fiesta. Hola. Está cerrado, ¿ves? Oh, cerrado. Guau. Ganaste el concurso de disfraces. ¿En serio? Gracias. Oh. ¿Eso es un bebé? Shh, cariño. No llores. ¿Qué? Bebe Long Legs. No llores. Yo cuidaré de ti. Bebé, deja de llorar. Shh. Míralo que tiene mami. No, ¿qué tal es tú? No está bien. Quizás un biberón. Bueno, bébelo. Oh, te lo comiste. ¿Un martillo? Ok. Ouch. Oh, eso ayuda. Hazlo de nuevo. Ah, mejor no. Pero, cariño, es para el bebé. Está bien. Ouch, 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 ouch. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Genial. Mi bebé, te amo tanto. Tenemos un regalo especial para ti. Recuerdo el día que naciste y te tomé por primera vez en mis brazos. Mi corazón se llenó de un amor infinito. Y entonces supe qué haría con el resto de mi vida. Oh, ¿para qué es esta cosa? Oh, ya sé. Inhala, exhala. Lo tengo, no tienes carga. Lo arreglaremos ahora. Ah. Genial. Y ahora mi favorito, inyecciones. No, por favor. Ah. ¿Qué pasó? Vamos a jugar. Ok. Genial. Divertido. Vamos, hazlo. Lo intento. Solo lo haces más difícil, Jockey. Bebé, aquí está tu almuerzo. Ahora no. Por favor. No quiero. Está rico. Tendré que hacerte comer. Mira, mira. ¿Qué? Hola, cariño. Solo come un poco. Ok. Dámelo. Primero el almuerzo y luego los juegos. Eso no es justo. Estúpida tarea escolar. No, no. Todo está arruinado. Ups. Y la pared. No, no, no. ¿Qué pasó? Puedo explicarlo. La pintura se derramó sola. Esto es increíble. ¿Qué? Pinto mi mano. Ok. Así es. Genial. Se ve bien. Chócalo cinco. Está bien, sea una buena chica. Adiós. Hola. Comencemos con el nuevo tema. Asustar. El clásico Boo. Ajá. Necesitamos miedo. Jockey, ven a la pizarra. ¿Qué? ¿Yo? Ok. Te enseñaré a asustar. ¿Qué? ¿Viste? Ahora tú. Ven aquí, bebé. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no. Mi corazón. Está bien. Asusta a Huggy. ¡Rar! No, no. Por favor, no. Tengo miedo. Por favor, alto. Oh. No, lo estás haciendo mal. ¡Rar! Así es como se hace. ¡Rar! Los abrazos son mejores. Aquí está tu calificación. Papi, hola. Oye. Ok. Papi, 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 papi. Papi, la, la, la. Papi. Papi, papi. Papi, papi, papi. Papi, la, la, la. ¡Alto! ¿Mami? ¿Sí? ¿Qué? Oh, vamos a jugar. Oh, hola. Genial. Genial, qué divertido. Feliz cumpleaños, bebé. Feliz cumpleaños, cariño. Apaga las velas. Guau. Genial. Soy toda una adulta. Mira lo que tenemos. Oh, es para mí. Guau. Guau, guantes. Y eso no es todo. Cierra los ojos. Vamos, vamos. Mira. Oh, un árbol genealógico. Es tan lindo. Es tan lindo. Sorpresa. Genial, ¿no? Oh, cariño. Estamos tan felices. Ah, sí, claro. No necesito esto. Gracias, yo también los quiero. Me regreso a la estúpida escuela de monstruos. Oh, hola. Déjame cepillar de pequeño monstruo. Oh, eres hermosa. Oh, la, la. Oh, ¿qué le pasó a mi pelo? Oh, no. Kogi. ¿Qué? Kogi, ayúdame. Oh, no, no, no. Oh, me maquillaré. ¿Ví un troco genial en TikTok? Cortamos corazones. Y los rellenamos con sombras de ojos. Así. Luego quitamos. Estoy lista para ir a la escuela. Oh, mi mochila está rota. No. Bebé, ¿qué pasa? Mi mochila. Oh, sé qué hacer. ¿De verdad? Por supuesto, yo te ayudo. Interesante. Tomamos una aguja y empezamos a coser. Así. Corta. Oh, genial. Tienes correas nuevas. Guau. Genial. Adiós. Oh, casi lo olvido. Adiós. Adiós. Oh, genial. Estos estudiantes son muy espeluznantes. Tienen un gran futuro. Soy una buena maestra. Me encanta. Les daré una pequeña broma. Ja, ja, ja. Ah. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Y asqueroso. Hola, niños. Tú, ven aquí. Con tu mochila. Pero yo no hice nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú? No, no sé cómo llegó allí. Oh, mi niña. Hiciste un gran trabajo. Pasaste la prueba. Buena broma. Espera un segundo. Resuelve esto. ¿Cuántos hoggies ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Así es. ¿Y el siguiente? Oye, amigo. ¿Cuántos son tres kisimisi más tres kisimisi? Uf, estoy tan cansada. Qué día. Oye, ¿por qué estás tan desordenado aquí? Es que no tengo dónde ponerlos. Oh, ya sé. Hagamos y pintemos un estante para tus útiles escolares. Así. No está mal. Guau, papi. Eso es realmente genial. Lo pegué muy bien. Oh, ¿qué le pasó a mi mano? Mis dedos están pegados. Espera un segundo. Papá, ¿qué hay en esta cinta? Oh, veamos. Oh, ¿qué vamos a ver? Aquí está la cinta. No sabemos qué hay en ella. Suena prometedor. Tal vez no deberíamos verla. No te preocupes. Todo estará bien. Tengo un mal presentimiento. Muy divertido. Tengo miedo. No, por favor. ¿Qué? Basta. Es gracioso. ¿Salió del televisor? Oh, no, papi. Haz algo. Oh, palomitas de maíz. Me encantan. Ay, mami. Tengo mucho miedo. Oh, ¿qué es eso? Ah, soy ex campeona del torneo del cubo de Rubik. Guau, no me dijiste. Lo haré en 15 segundos. Oh, eso es lindo. Pero puedo hacerlo mejor. Lo intentaré de nuevo. Oh, parece que me falta práctica. Mami, ¿de verdad eres la campeona? Espera. Aquí. Claro. No te atrabas a dudarlo. Espera un segundo. Oh. Ups. Increíble. Una mesita de noche para mi flor. Sí, y para mi copa. Hola, mami. Hola, papi. Cariño, tenemos algo serio que hacer. Vendrás con nosotros. No, cariño. ¿Ves a esta chica? La odiamos. Vamos a asustarla. Estoy listo. No me gusta esto. La familia entra en acción. Ay, no, 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 no. Ayuda. Están bajo arresto. ¿Qué? No tiene derecho a arrestarnos. No entiendo qué pasa. No fui yo. Yo no hice nada. Es un error oficial. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, no, mami. ¿Qué pasará ahora? La consola de Molly se estropeó. No puede descargar la actualización. Y su cerebro tampoco puede manejar la atención. Tendrá que usar toda la potencia informática que puede encontrar. Parece que eso fue demasiado. Abrió un portal de algún tipo. Hoggie es mucho más grande de lo que esperaba. Pero es tan agradable. Y le encantan los abrazos. Oh, no. Es Mommy Long Legs. Sal de aquí. Salva a Hoggie Woggie. Tiene que salvar a Hoggie Woggie de Mommy Long Legs. Está tan asustado que hace que Molly parezca valiente. Bloquear la puerta ahorrará algo de tiempo. Molly tiene que consolar a su personaje de infección favorito hoy. Todo este estrés lo está electrificando. Molly siempre ha querido tener un superpoder. Y aquí está. Nunca esperó tener tanta responsabilidad. Ahora tiene que aprender a usar sus poderes. O alguien podría salir lastimado. ¡Oh, lo siento! No fue mi intención. Mira qué hay ahí. ¡Vamos! Es la cinta del juego. Debe tener la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Cómo podemos salvar a Hoggie Woggie? Es el profesor loco. ¿Puedes decirnos qué hacer? Atrapar a Mommy Long Legs en una trampa parece imposible. Pero hay una posibilidad. Solo coloca todos los cubos en los lugares correctos. Hay pistas, pero Molly no las detecta. Empieza a buscar en el baúl de juguetes, pero no hay nada. Debería haber escuchado al profesor. Molly normalmente no entiende a la gente así. Oye, ¿tienes algo más fácil? Oh, el profesor dijo izquierda o derecha. Este es el lugar equivocado para buscar. El profesor tendrá que salir de su zona de confort y ayudar. Aquí está la caja correcta. Gracias, profesor. ¿Ahora qué hacemos? Espera, ¿por qué se cortó la conexión? Mommy Long Legs los encontró. ¡Corre! A ver si es capaz de salir de aquí. ¡Está cerrado! Esa es la primera tarea. ¿Pero qué se supone que deben hacer? Huggy Huggy se arriesga. ¡Mala idea! Se abrió una de las cerraduras. ¡Ups! El riesgo que tomó Huggy podría meterlos en serios problemas. ¡Oh, no! Molly también está en problemas. Mommy Long Legs está casi fuera de la trama. ¿No pueden cometer otro error? ¿Qué botón deben presionar? Comenta abajo. Gracias. Consiguieron el primer artefacto. Pero no celebré todavía. No están ni cerca de terminar. Ahora necesitan encontrar la cinta. Se van a separar. Oh, así es como empiezan todas las películas de terror. Molly no debería esperar tener éxito. La tarea es más difícil que cualquier cosa que haga en la escuela. Pero al menos Huggy Huggy está aquí para ayudar. ¡Auch! ¿Qué vio Molly? Huggy la asustó tanto que casi le da hipi. Oye, mira lo que hay ahí. Es la cinta. Hola, profesor. La siguiente tarea es hacer que un juguete cobre vida. Pero él necesita armarlo primero. Preferiría desarmarlo. ¿Cómo puede darle vida? ¿Disparándolo? Eso no tiene mucho sentido. El profesor lo logró. ¿Molly podrá hacerlo? ¿De dónde sacó Huggy ese brazo? Es del juguete. Necesitan armarlo y luego hacer que cobre vida. ¡Guau! 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 Resultó bastante extraño. Molly se equivocó. Si esto cobra vida, sería muy aterrador. El monstruo ya salió. Nos estamos quedando sin tiempo. Mommy y Longlegs los encontró. Deberían haber armado el juguete normalmente. Molly cometió otro error. ¿Quién es ese? Es lindo. Aquí hay otro cubo. ¿Pero dónde está Huggy Wuggy? Solo sé dónde está Mommy. Demasiado cerca. Se acabó el tiempo. Tenemos que actuar. Sosten la puerta. Molly siempre ha querido tener manos laces. Y ella siempre consigue lo que quiere. Desafiado a Mommy es valiente. Pero Molly tiene que defender a su amiga. Esta es una pequeña victoria. Llegaron a la cafetería. Queda el último artefacto. Huggy solo se preocupó por la comida. ¿No quieres ayudar a Molly? Deja de comer. La cinta no es muy sabrosa. Es para mirar, no para comer. Veámosla para saber qué hacer a continuación. Mírala ahora. Es hora de jugar. El profesor dibujó un gran plan. Pero aún así no lo entiende. Hola, profesor. ¿Por qué no empezaste por ahí? Allí está el botón. Mira, Huggy. ¡Guau! Los niños tienen que presionar los botones para que las flechas giren. ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Ups! Mommy está pisándole los talones. Apresúrate. Huggy detendrá a Mommy mientras Molly termina la tarea. Eso es tan valiente. Están presionando los botones. Y ella lo consigue. ¡Asombroso! ¡Corre, Huggy! ¡Corre! Molly tiene el último cubo. Podemos salir de aquí. Los respiraderos son la única salida. Entra ahí, Molly. Apenas logró escapar de Mommy Long Gaze. Y Mommy se quedó sin nada. Mira, esta es la habitación correcta. Mommy ya está aquí. ¡Oh, oh! Ella los vio. No hay a dónde correr. Pero hay a dónde gatear. ¡Apresúrate! Ya están los conductos de ventilación. Lograron salir. Necesitan encontrar una solución. Huggy bloqueará la entrada para Mommy. Eso ganará algo de tiempo. ¡Oh! ¡Rápido! Presiona el botón. ¿Por qué no funciona? ¿Confundieron algo? Tenemos que arreglar esto. No funciona. Deberíamos escuchar al profesor. ¡Aquí está! Mira la tele. Te lo explicaré. Más instrucciones complicadas. Es tan confuso. Solo dimos qué hacer. Mommy reventó la rejiga de ventilación. Aquí está ella. Eso es todo. Fin del juego. Profesor, nadie lo está escuchando. Podría ser que solo saliera de la pantalla. Casi los atrapa. Presiona el botón. Mommy Longleg se detiene. ¿Qué ocurre? Ella volvió al juego. Lo hicimos. Hicimos un gran equipo. Espera. ¿Hay más? No, Hoggie. Ahora que Molly había conseguido un verdadero amigo, él volvió al videojuego. Comenta abajo y dino si quieres ver un video sobre cómo se las arregla para salvar a Hoggie Woggie. Molly está trabajando tour organizando su fiesta. Pero ella no tiene dónde hacerla. ¡Oh, qué suerte! El viejo salón de teatro ha estado vacío desde siempre. La gente dice que está embrujada. Pero el único fantasma aquí es Molly. Tendrá que faltar a todas sus clases para limpiar esto. Oye, se ve muy bien. Kat vive en una gran mansión. Su padre es senador y siempre está trabajando. Así que Kat es atendida por su mayordomo John. La pobre no tiene modales en la mesa. El té de manzanilla debería calmarla. Joey tendrá que preparar la habitación para la fiesta. Justo pensaba que debería hacer más ejercicio. Esta es su oportunidad. No, no hay descansos todavía. Este mayordomo es una molestia. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces asegúrate de darle me gusta y suscribirte. No, no hay descansos todavía. No, no hay descansos todavía. No, no hay descansos todavía. ¡Gracias!